¡Muy buen día! Estamos nuevamente contigo en este día martes. Gracias por acompañarnos. Vamos a estudiar el día de hoy, vivir como discípulos. Pero antes te invito a que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor. Queremos en esta hora pedirte perdón por las faltas que sin duda hemos cometido y queremos que tú transformes nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si como iglesia nos proponemos seriamente ser una fuerza para la educación cristiana, es imperativo que comencemos con Jesús. Jesús llamó a los discípulos. Los entrenó para misionar caminando con ellos. Jesús les brindó la oportunidad de relacionarse con la gente que debían cuidar y amar. Y diariamente Jesús los desafiaba con su visión de lo que podría ser este mundo cuando las personas comienzan a tratarse como hermanos y hermanas. Acompáñame y juntos busquemos el libro de Lucas capítulo 4, 18 al 23. Dice de la siguiente manera. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿No es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Responde a la siguiente pregunta, después de haber leído estos pasajes, ¿cuál es el mensaje de Cristo para todos los que somos sus seguidores? Durante tres años, los discípulos observaron cómo Jesús, su maestro, hacía realidad los ideales del reino, ideales anunciados en su primer sermón en la sinagoga de Nazaret. El perdón, la gracia y el amor iban de la mano, con la soledad, el compromiso y las dificultades. Si había una lección que aprender, era la lección de que el discipulado no es algo que uno se toma a la ligera. Eres un discípulo de por vida, no solo por un día. En el deseado de todas las gentes, la página 761, la sierva del Señor escribe lo siguiente. El mandato que dio el Salvador a los discípulos, incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. A todos los que les llegó la inspiración celestial, reciben el Evangelio como cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo, se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esa obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. Como discípulos de Jesús, hoy debemos asegurarnos de que Jesús sea siempre el centro de nuestra comunión y de nuestra adoración. Es bueno recordar que fue Jesús quien inventó el discipulado, aunque los rabinos de su época atraían seguidores. Fue Jesús quien llamó a hombres y a mujeres a seguirlo. Los rabinos nunca podrían haberse imaginado un llamado tan radical como para sugerir que estar con Jesús era más importante que todos sus mandatos. Y como discípulos de Jesús, no solo mostramos respeto por todas las personas, además, trabajaremos para proveer el tipo de lugar donde todos pueden crecer y desarrollarse. Por lo tanto, toda educación cristiana debe incluir ese sentido de misión, de propósito, no solo para ganarse el sustento, sino para hacer en nuestra propia esfera lo que Jesús nos llama a hacer. Seguir sus pasos al suplir las necesidades de los necesitados y compartir con ellos las buenas nuevas del Evangelio. Ha concluido el repaso de la lección Estudiando Ando. Que el día de hoy Dios nos ayude a vivir como sus discípulos.